Que yo tuve dos lindas, infantiles de amor, bonitas, como el beso romano, como el llanto llorando por un otro placer. La sinceridad de tu esperanza que puso verdad en ti. Sabes mi ansiarias es un placer de las venas que tu orgullo porta para ti. No y te amas, has pedazos que espiré para ver si así de él te sufrí por ti. No y te amas, has pedazos que espiré para ti. No y te amas, has pedazos que espiré para ti. No y te amas, has pedazos que espiré para ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las venas que tu orgullo porta para ti. No lindas, has pedazos que espiré para ti. Si así te, te sufrí, te sufrí, te sufrí.